Las lluvias han dado su fruto. A mediados de enero Saba se encuentra en su momento álgido. Hay vegetación abundante, agua por todos lados y centenares de animales que recorren la sabana aprovechando la abundancia. Los elefantes han vuelto a la región y permanecen en ella por más tiempo. Distintos grupos matriarcales emparentados entre sí se unen junto al ewaso en giro para disfrutar del final de la abstinencia. Los elefantes beben entre 80 y 160 litros de agua al día y los machos adultos pueden duplicar esta cantidad, por lo que siempre deben tener fuentes de agua a su disposición. Las orillas del ewaso en giro, que ahora baja caudaloso y estable, congrega a diario a grandes manadas de paquidermos. Los adultos pueden beber y bañarse y los más pequeños disfrutan de baños de barro protegidos por un bosque de patas colosales. Estos clanes pasan la época seca comunicándose a grandes distancias pero separados físicamente para explorar y aprovechar con más eficacia el terreno devastado por la sequía. Pero ahora Saba es testigo de su unión y se puede asistir al espectáculo, antes frecuente en el este de África, de manadas de más de 200 ejemplares. Hoy la región que forman las reservas de Saba, Samburu y Buffalo Springs acogen las mayores manadas de elefantes del este de África. Y de nuevo se produce la paradoja, el milagro de la abundancia en el reino de la sequía. La orilla del río es el lugar de reunión de la mayoría de las especies de Saba. A lo largo del día muchos de los animales de la sabana llegan aquí a beber. Y este es un momento delicado en el que uno se expone inevitablemente. Los grandes cocodrilos del milo han vuelto al agua con el calor del sol. En una de las orillas unas cebras de grebis sacian su sed y la aparición de un pequeño potro atrae a los grandes saurios. Los cocodrilos son silenciosos en la corriente del Eguaso y al sumergirse se hacen invisibles. Pero las cebras están alerta permanentemente y la escasa profundidad del río juega a su favor. Solo la sorpresa de una emboscada puede darle una presa terrestre a los grandes cocodrilos del Eguaso en giro. También los babuinos, que han aguantado en la región todo el año, medran por las orillas a la sombra del bosque que escolta al río. Los machos dominantes no bajan la guardia. También los cazadores saben que todas sus presas llegarán a beber tarde o temprano y en el bosque galería son frecuentes las emboscadas. El riesgo merece la pena. Pocos carnívoros se atreverían a meterse con una familia de babuinos y las palmeras candelabro que crecen en las orillas del Eguaso están ahora cargadas de frutos. Así que mientras los grandes machos vigilan, los más jóvenes suben hasta las copas y lanzan la fruta madura al resto del grupo. Otra de las ventajas de vivir en familia. Entre las sombras del mismo bosque, a escasa distancia de los babuinos, dos dikdiks de kirk vigilan nerviosos mientras comen. Con dos palmos de altura y alrededor de cinco kilos de peso, son los antílopes más pequeños de Saba. Y hasta los grandes babuinos podrían matarles con facilidad. Así que pastan nerviosos sin alejarse demasiado de los matorrales protectores. La desconfianza de los dikdiks está plenamente justificada, porque el bosque galería donde viven es el hábitat del más hermoso y esquivo cazador de Saba. Los leopardos permanecen la mayor parte del día ocultos en las copas de las acacias, donde su piel moteada les hace invisibles. Pero al caer el sol, cuando las sombras se van apoderando de la sabana, bajan de las ramas para iniciar su ronda de caza. Llega la hora de los cazadores. Los animales se retiran a sus refugios nocturnos. La vida en la sabana no ofrece treguas y la noche de Saba se llena de sombras vivas, moviéndose en el eterno juego de la vida y la muerte. Junto al río, bajo el tronco de una acacia caída, el leopardo escruta la noche en busca de presas. Su oído y su olfato reciben la información de todo cuanto vive y se mueve a su alrededor al amparo de la noche. Otro leopardo surge de las sombras y la pareja continúa su ronda silenciosa. Del río les llegan mensajes de posibles presas, pero el agua y los cocodrilos las ponen fuera de su alcance. Entonces el macho detecta un movimiento furtivo en un árbol junto al ewaso en giro y empieza la cacería. La hembra espera a cierta distancia. Solo si la presa es grande acudirá en ayuda de su compañero. Silencioso como un espíritu, el leopardo se acerca a la base del árbol que esconde la presa. Sus sentidos están alerta a la espera de nuevos indicios. Y entonces llega un nuevo sonido. El leopardo sabe que hay algo vivo en el árbol y sabe que no tiene salida. Bajo las ramas hay un río lleno de amenazas y para llegar a tierra la presa tiene que descubrirse. Ahora solo es cuestión de tiempo y bajo la atenta vigilancia de su compañera, el cazador se prepara para el ataque. Un último movimiento delata a un varano provocando la reacción del leopardo. Para el aterrorizado lagarto esta será su última noche. Bajo el árbol la hembra espera decepcionada. La presa es pequeña y el macho no le dejará probar bocado. En el duro mundo de Saba no hay lugar para otras actitudes que no sean las de velar por la propia supervivencia. Tampoco la hembra le dejaría acercarse al macho si fuera esta la que hubiera cazado al varano. Acabada la comida el macho baja del árbol y se une a su pareja. Y de nuevo dos sombras se funden con la noche uniendo belleza y muerte bajo el cielo estrellado de Saba. Saba es una tierra fascinante más allá de la influencia de los hombres. Un mundo donde los contrastes marcan las pautas de la vida, donde la belleza surge de las privaciones y la supervivencia obliga a constantes pruebas. Y es precisamente la dureza de sus condiciones lo que convierte a esta tierra en un mundo aparte, un paraíso exclusivo para sus supervivientes. Con la vuelta de la estación seca Saba regresa a su principio. Poco a poco vuelve la sequía. Y de nuevo Dios y el diablo se alternarán hasta hacerse uno solo, sin un principio o fin definidos en el ciclo perpetuo de la vida. ¡Suscríbete al canal!